Un estacionamiento subterráneo en construcción en Tel Aviv, la capital financiera de Israel, colapsó este lunes, causando la muerte de al menos dos trabajadores de la construcción. Otras 23 resultaron heridas. La policía identifica a una de las víctimas, un empleado de Ucrania de unos 28 años. La segunda víctima aún no se ha identificado. Los equipos de rescate con cientos de personal médico, bomberos, policías y soldados, tratan de localizar personas desaparecidas posiblemente atrapadas bajo las ruinas. El estacionamiento de cuatro pisos estaba siendo construido por la empresa África Israel, la cual ganó la licitación correspondiente. La policía sospecha que la causa del trágico accidente es negligencia. El accidente se produjo en Ramat Ahayal, un barrio en el norte de Tel Aviv, donde se encuentran muchas oficinas de la industria de alta tecnología. Con información de la Oficina Jerusalén, Israel, Noticias Xinhua.